Llegó la hora de los regalos y tenemos el mejor para ti. Precios bajos todos los días. Smart TV LG de 49 pulgadas a 1,699 soles y con tarjeta O a 1,599 soles. Smart TV Curvo Samsung de 49 pulgadas a 1,599 soles y con tarjeta O a 1,499 soles. Compra también en plazabea.com.pe